Que Santiago tiene una playa ¡Hey! Ya no tienes que ir a Santiago ni a Puerto Plata para encontrar una playa Porque Rancho Turístico Las Indígenas es la playa de Inver Un paraíso natural lleno de diversión Totalmente renovado Ubicado en la carretera Inver-Navarrete, entrada a Los Llabones En Rancho Turístico Las Indígenas disfrutas de la naturaleza mientras te bañas en la piscina Y para divertirte tenemos billar, penball o tiro al blanco El mejor buffet de la zona y todo en bebidas nacionales e internacionales Paquetes de pasadillas para familias, estudiantes, vacacionistas y turistas Para reservaciones llama al 829-851-3331 o al 809-917-3884 Rancho Turístico Las Indígenas, un paraíso natural lleno de diversión